Bueno, Intendente Mario Meoni, estamos en el barrio Gregorio González. Faltan muy pocas cuadras para completar esta importante obra de pavimentación en todo este barrio. Sí, buen día. Sí, felizmente estamos hoy haciendo las últimas dos cuadras. Tenemos buen clima además, así que nos va a permitir terminar con tranquilidad. Y estamos completando un barrio entero, digamos, ¿no? La verdad que con esto el barrio Gregorio González queda completo, solamente quedan las colectoras. Pero bueno, fundamentalmente la colectora de la Ruta 7 es una obra que debe hacer la concesionaria vial. Van a quedar solamente cuatro cuadras de la colectora de circulación, de vialidad provincial. Que bueno, seguramente tendremos que terminar haciendo nosotros como siempre. Pero lo que tiene que ver con el interior de la ciudad, con los frentes de viviendas y demás, queda el barrio completo. Así que bueno, satisfecho de un barrio que hace 12 años cuando asumimos tenía más del 90% de tierra. Hoy esté absolutamente todo pavimentado. Lo cual indica que indudablemente ha habido un desarrollo muy importante. Y bueno, estoy muy acompañando el crecimiento del barrio también. Porque antes había mucho menos viviendas. Y en estos 12 años se ha completado prácticamente la cantidad de terrenos con viviendas sobre ellos. Así que es una manera de acompañar a nuestros vecinos en el crecimiento de cada barrio. Bueno, y esto que se da en el barrio Gregorio González particularmente, ¿se repite también en otros barrios de la ciudad? Sí, bueno, por supuesto. A partir de esto, bueno, hemos estado trabajando en el barrio Norte. El barrio Ferroviario ha sido también completado la pavimentación. Bueno, hay varios barrios que se han completado prácticamente todos, como el Prado Español. Bueno, ahora vamos a seguir con el 11 de julio haciendo una cantidad importante también de cuadras allí. Con Nuestra Señora del Carmen, con la Rory. Bueno, en distintos sectores de la ciudad se van completando lo que tiene que ver con pavimento. Y en otros casos estamos preparando para en año futuro poder hacer la pavimentación, como es el cordón cuneta en todo el barrio San Martín, en el barrio Almirante Bronco que se está empezando, en Loreto que hay una cantidad importantísima de cuadras de cordón cuneta hecho hoy. En los próximos días vamos a empezar con la pavimentación seguramente completa o casi íntegra del barrio Emilio Mitre que ya tiene hecho el cordón cuneta, el mejorado. Es decir, el proceso que se va haciendo año a año de construcción de cordón cuneta, mejorado y pavimentación se está sosteniendo. Esperemos poder sostenerlo el año próximo en junín todas estas cosas que se vienen desarrollando en estos años. ¿Cuál es el impacto que tienen las inclemencias del tiempo? Que imagino deben perjudicar al menos en el tiempo, ¿no? No, bueno, obviamente que la cantidad de días de lluvia que ha habido en los últimos dos años impide el avance de las obras correctamente, digamos, el promedio de días de lluvia es de 100 días de lluvia por año, es decir, cada tres días uno llueve, a lo que hay que agregarle por supuesto que después el día de secado como mínimo necesario que hace falta, entre uno y dos días, con lo cual prácticamente quedan muy pocos días elaborables y eso indudablemente complica el avance de las obras de cordón cuneta, de asfalto fundamentalmente, donde requiere que esté absolutamente seco el suelo para que después no sufra deterioro el asfalto. En el caso de este barrio particularmente hubo que hacer una inversión extraordinaria agregándole una cantidad importantísima de cal para poder secar, porque si no no se podía hacer la obra y se retrasaba demasiado. Así que bueno, muchas veces los vecinos no contemplan estas cosas y creen que el asfalto es ir un día para otro y ponerlo y la verdad que requiere de todo un trabajo previo importante y además requiere de condiciones climáticas óptimas para poder hacerlo, porque si no se rompe rápidamente, digamos, no se puede colocar el asfalto sobre suelos húmedos porque después se deteriora con mucha facilidad, digamos, ¿no? Así que bueno, todas estas cosas a veces nos complican o nos retrasan las obras, así que es un poco lo que ha sucedido estos últimos dos años particularmente, pero bueno, de todas maneras creo que se ha avanzado muchísimo con la cantidad de asfalto, de cordón cuneta, de mejorados en distintos barrios que felizmente vamos a poder seguir, de acá a fin de año tenemos programados una cantidad importantísima de cuadras de asfalto, empezar con algún tipo nuevo de mejorados de acceso a barrios que no estaban previstos hasta ahora, que siempre se ha hecho con cordón cuneta, pero que a lo mejor no es necesario hacerlo, como el caso del barrio Villa del Parque, donde vamos a pavimentar todo el acceso de Álvaro Rodríguez hasta la unidad sanitaria, que va a ser asfalto sin cordón cuneta, porque creemos que en esa zona no tiene sentido hacer cordón cuneta, ya que el agua corre por los canales que tiene allí, así que bueno, en ese caso, o en el caso del barrio Los Almendros, también va a ser más o menos igual, así que bueno, estamos trabajando en distintos barrios fuera de la ciudad, inclusive ya como es estos tres barrios, al que hay que sumarle San Antonio, donde vamos a ser mejorados de Avenida República, Necochea y Tula, así que bueno, se van agregando obras por suerte permanentemente en todos los barrios de Junín. Bueno, buscando con esto que decía último, que los vecinos tengan una vía de acceso y que no tengan que sufrir por las inclemencias del tiempo. Como mínimo que tengan garantizada la accesibilidad al barrio, digamos, lo ideal es lo que estamos haciendo en este barrio, es completar todo, pero también en la medida de las posibilidades económicas que tenemos, porque todos saben que lo hacemos con los recursos de los juinenses, la verdad que nos cuesta bastante el recupero del cobro de las obras en todos los barrios, nosotros no estamos pensando, sí, hay vecinos que pueden pagar o no pueden pagar, hacemos las obras, después si nos pueden pagar, bienvenido, pero si no, no estamos persiguiendo a todo el mundo para cobrar y con eso se va haciendo lo que podemos, digamos, yo creo que los juinenses tienen que estar, por un lado, satisfechos que con sus recursos se vuelca en obra y por otro lado también comprender que a veces no se puede llegar más porque los recursos que tenemos son insuficientes, con lo que tenemos tratamos de optimizarlo al máximo. Ojalá que todos en toda la Argentina lo hicieran de esta manera, seguramente el país crecería mucho más, seguramente las ciudades crecerían mucho más, Junín ha crecido gracias a ese esfuerzo, ojalá que los juinenses lo valoren y lo puedan apreciar y disfrutar a su vez.